Hola, ¿cómo les va? Bueno, último momento, exclusivo, exclusivo de verdad. Podrían pedir la exhumación del cuerpo de Natacha Hay. Hoy habla Ulises Hay. Un tema que está dando mucho que hablar en función, no de lo que se dijo, sino de todo lo que no se dijo y en función de si se están siguiendo los pasos procesales justamente para que Natacha Hay finalmente pueda ser exhumada y, como dicen los criminólogos, hay cuerpos y cadáveres que hablan por sí mismos. Bueno, el hermano de Natacha hoy levantó la voz, se hizo escuchar y justamente lo que plantea era el pedido de exhumar el cuerpo de Natacha, que seguramente seguirá hablando en los medios, aunque ella ya haya partido hace un par de años. Tenemos... Adelanto, a ver, Diego, vos tenés información. Bueno, ante todo les digo buenas tardes a todos mis compañeros. Después lo presentamos formalmente, pero era el último momento y Diego tiene la información y el contenido. Dale. Exactamente, Luis. Estoy en comunicación con el doctor Gustavo Delías, abogado de Ulises Hay. Son querellantes en la causa por la investigación por la muerte de Natacha Hay. Y lo que me dice concretamente es que van a pedir que se exume el cuerpo y van a pedir la anulación, la anulidad de la pericia hecha por 18 profesionales de la salud que estuvieron al tanto de analizar las vísceras de Natacha Hay para determinar por qué murió Natacha. ¿Qué es lo que alegan ellos para pedir esta anulación de la pericia? Que Natacha Hay, según dice en la pericia, en la autopsia, la autopsia dice tenía una enfermedad preexistente, una patología cardíaca. Ellos van a alegar que no. No había ningún estudio y no hay ningún estudio que demuestre esa patología cardíaca. Por eso lo que dicen es esta pericia, esta autopsia está falseada. falseada para contar una historia que no fue la que verdaderamente ocurrió. Muy bien, este es el título. Es el adelanto de todo lo que va a ser la profundización de un tema que quema. Tenemos la nota con Ulises Hay. Adelante. Ulises, otra vez, tu hermana que no puede descansar en paz, ¿y vos vas a pedir la exhumación del cuerpo? Eso lo tenemos que hablar con la perito, la médica legista que yo fui a buscar para que analice la autopsia de Natacha, donde encontró algo gravísimo, porque a ella le aparece una miocardiofibrosis, y llamativamente, porque le mostré unos estudios que yo tengo del corazón, tres meses antes de la fecha de su muerte, que se hicieron en un hospital, y está en perfectas condiciones el corazón. Está en perfectas condiciones el corazón. Tengo estudios de un ecodopler que dice que no hay cardiopatía evidente, y también un electrocardiograma. La perito lo hizo ver por un cardiólogo de su equipo, y el cardiólogo le confirmó que esto no puede haber pasado, que si apareció una miocardiofibrosis, tenía que haber saltado, en los estudios del corazón que yo tenía, tres meses antes, en mis manos, cuando a Natacha le hicieron una batería de estudios por un control de salud. Para entender, la autopsia está fallida, entonces. ¿No fue una autopsia bien realizada? Estamos hablando que fue una autopsia truchada. Trucharon la autopsia, es otra irregularidad más, y esto es gravísimo a todo lo que se suma a lo que yo estoy peleando en la causa, que es una causa donde yo denuncio corrupción, donde recuse a los fiscales, donde tengo un fiscal denunciado por encubrimiento agravado y violación de los elementos probatorios, ya que permite que la mochila de Natacha, un policía, un oficial, la traslade de la planta baja a la planta alta. Nunca hubo un imputado en la causa, testimonial se le tomó y nada más, nunca nos permitieron la ampliación de la testimonial de Gonzalo Rigoni, nunca nos permitieron careos, por eso recusamos a los fiscales. Sí. ¿Y la exhumación del cuerpo cuándo sería? Eso lo tengo que evaluar con la perito y con nuestros abogados para ver qué presentación fuerte hacemos para impugnar la autopsia y veremos si hay que hacer una necropsia. Bueno, estamos recibiendo más información. Adelante, Diego. Exactamente, el título lo dijo Ulises recién y es lo mismo que me reitera Gustavo de Lía, su abogado. Trucharon la autopsia, esa es la tesis que van a sostener. El trucharon, a ver, para que quede claro, es falsearon. Exactamente. Modificaron. Falsearon. Alteraron, claro. La que dice concretamente la autopsia, que Natacha Hay tenía una miocardiofibrosis y un cardiólogo le dijo, tanto a Ulises como a su abogado, que tenía que haber saltado en los estudios de ecodoppler y electrocardiograma que tiene de ella, Ulises los tiene y los va a presentar en la justicia, de tan solo tres meses antes de la fecha de su muerte. Es decir, lo que dice, la autopsia nunca sucedió con Natacha en vida. ¿Y quién estaría interesado en truchar, alterar o lo que sea esa autopsia? Bueno, eso se une a los casi 100.000 intentos de abrir el iPad de Natacha Hayt, algo que según sostiene Ulises es inédito en la historia de la justicia argentina que peritos de gendarmería no hayan podido abrir el iPad. Dijeron, vamos a sostener estos intentos hasta el intento 99.999. A partir de ahí no se hace más. El 7 de marzo fue el jefe de los peritos de Gendarmería Nacional porque el fiscal quería escucharlo. Bueno, ¿qué tiene usted, Comer y Rivar? Quería escucharlo y preguntarle, ¿esto es posible o no? Y le dijo, mira, textuales palabras. No podemos abrirla porque no tenemos la clave. Cosa que lógicamente se sabe desde hace cuatro años. Ahí me está escribiendo Ulises ahora y me agrega este dato. No respetaron el protocolo de la autopsia que es guardar una parte de cada órgano para una futura investigación. Además, tampoco se le hizo análisis del pelo que pueda arrojar si hubo algún veneno y tampoco el humor de vitrio en el ojo. Al mismo tiempo, mi duda está si la envenenaron. Por eso, hoy tengo más preguntas que respuestas y es una locura cómo se hizo el protocolo de una autopsia que es totalmente trucha. Es decir, la autopsia, a ver, para entendidos, ¿no? La autopsia estaría promovido a partir de un falseo de datos de la devolución del cuerpo. Sí. Es decir, como dicen los criminólogos, los cadáveres hablan. Entonces, en esa devolución, si te falta información, evidentemente no podés llegar a una conclusión exacta. ¿Y por qué se busca información que clarifique la muerte? Porque la muerte puede haber sido de manera, como se intentó, natural o por sobredosis, o la otra es que la muerte haya sido provocada, en cuyo caso cabe la figura del homicidio. Claro. Entonces, esa es la búsqueda, porque el falseo de la autopsia es busquemos otros resultados porque estas nos mandan en cana. Los peritos son oficiales. Es así, doctor. Exactamente, exactamente. Aparte, hay que olvidarse que Natalia había impulsado varias causas penales. Sí. Una de ellas era por el tema de corrupción de menores, donde está implicado uno de los imputados, es Busto Martín. Y Cohen Arasi es una causa donde ella aportó prueba. En ese caso, sí pudieron hacer apertura de documentación que ella llevó. Pero bueno, sí, la familia, si tiene dudas y considera que no fue bien realizado todo lo que se llama nosotros el proceso penal, para decir de qué forma murió o cómo murió, sí pueden pedir nuevamente... Perdón, quiero hacer una pregunta. Cohen Arasi no estuvo vinculado en algún momento con el tema de Independiente, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Exactamente.